Y seguimos hablando del transporte, ahora vamos a hablar del transporte de rutas cortas, que es el blanco Hedy de ataques, múltiples ataques a diario. Nosotros podemos lastimosamente observar que los transportes de rutas cortas son asediados por la delincuencia. Ayer, la ruta Quetzal, en esta ocasión sufrió un ataque en la calzada San Juan. Bueno, Carla Mejía nos informa si están operando de forma normal, si están laborando como usualmente lo hacen o si hay alguna paralización del servicio. Adelante, Carla, buenos días. Así es, Heidi, Gadiel, muy buen día. Como ustedes bien mencionan, pues los ataques son constantes para las rutas cortas en la ciudad capital y una de ellas pues son las de Ciudad Quetzal. Recordemos de que hace meses nosotros le hemos informado sobre ataques a conductores, ayudantes, incluso que han quemado buses en diferentes lugares. Pero acá, en este lugar donde yo estoy en este momento, entre 30 y 31 avenida, justamente se fue un ataque en contra de estas rutas. Vean ustedes, ahí va uno de los buses que presta este servicio. Pues ellos deben continuar laborando porque tienen que mantener a su familia, porque tienen que seguir pues trabajando día con día. Pero lamentablemente, déjenme contarles de que el joven que falleció ayer por motivo de un ataque armado, Oscar Gómez, más conocido como Coca, de aproximadamente entre 22 y 23 años. Él, a pocos metros de acá, se subió a ese bus, no estaba trabajando en ese momento. Decidió abordar uno de estos buses porque iba a hacer un trámite, un trámite que se hace a cada seis meses para estas rutas, que es sacar los antecedentes policíacos y penales. Este joven pidió jalón, como se le dice acá en Guatemala, y lo estaba trasladando. Este conductor se quedó parado en la puerta, pero lamentablemente cuando ocurrió el ataque, pues él fue el que salió más gravemente herido. Y al momento de ser trasladado al Hospital Nacional, falleció. Deja en la orfandad a una pequeña, él tenía una familia, pero lamentablemente pues esto fue lo que ocurrió ayer en este lugar. Nosotros vemos cómo el servicio se está prestando de forma normal. Vean ustedes acá, los de las rutas Quetzal siguen laburando. Ahí van las personas que también tienen necesidad de ir a trabajar y que salen de Ciudad Quetzal para trasladarse a distintos puntos de la ciudad. Ellos cuentan con el servicio, pero lamentablemente pues los ataques van a continuar. Recordemos de que hace algún tiempo algunas personas nos informaban de que lamentablemente pues estos ataques son por las conocidas extorsiones que se dan, porque ellos no han pagado la extorsión desde hace ya siete años, cuando ocurrió el bombazo a algunos kilómetros de acá, cuando mataron a varias personas, recuerdan ustedes eso en la ruta Ciudad Quetzal, y por ello es que se empezaron a originar estos ataques porque no se paga la extorsión. Ellos siguen trabajando, vean acá, aquí va otra unidad de ruta Ciudad Quetzal, que vienen desde allá para dirigirse a distintos puntos de acá de la calzada San Juan, pasan por el Trébol y también se conducen por otros sectores de la ciudad, Heidi y Gadiel. Bueno, estamos viendo la fotografía de quien lamentablemente fallece, algo pues que podría haber sido obviamente un ataque directo, Carlita, porque pues este piloto, digamos, no estaba en funciones cuando fallece. Las rutas Quetzal, en este caso el ayudante, debo decir, y las rutas Quetzal han sido pues permanentemente atacadas. Los usuarios, ¿has tenido tú el contacto con los usuarios? ¿Qué comentan ellos? Porque es un miedo también por parte de estas personas que deben utilizar este servicio. Déjame contarte, Heidi, que nosotros estamos del lado donde ocurrió este atentado, 30 y 31 avenida. Acá algunas personas ya vienen en los buses, ellos salen desde Ciudad Quetzal. Los que lo abordan aquí son los que vienen incluso hasta de la calzada Roosevelt y se dirigen por esta ruta para ir a otro punto. Las personas pues obviamente siempre dicen que lamentan estas situaciones, pero ellos solo salen pidiéndole a Dios que no les pase nada, porque cuando pasa este tipo de ataque armado, algunos pues disparan, no importa a quién le den, y a veces pues salen lastimados algunos usuarios, pero como ellos tienen la necesidad de transportarse, pues tienen que utilizar este tipo de servicio. Ya que si utilizan taxi, les sale un poco más caro, entonces prefieren ir en camioneta, incluso hasta colgando en la puerta, porque hay muchos que van así debido a que no alcanzan los buses para todas las personas que lo necesitan, Heidi. Carla, muchas gracias por este reporte. Estaremos en constante comunicación contigo.